¿Saben por qué no abren? Porque son unos pocos huevos. Ahí están allá adentro cagados de miedo. Porque les dije que les iba a caer con cofepris. Que les iba a caer con abogados. Y ahorita me viene directamente. ¿Quién es Camila? Me está preguntando la gente que quién es Camila. Camila es una persona que está dentro de esta clínica autolesionándose porque no le dan la atención necesaria. Y a mí me confesó como se golpeó dos veces la mejilla y me enseñó las cortadas de sus brazos. Y en vez de atenderla, la tratan como una loca y la adopan más. ¡Hola, Malover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con Rich O'Farrell. Como sabemos, si se los traje hace como tres semanas, ya casi un mes. Bueno, pues él dio mucho, pero mucho de qué hablar debido a que tuvo pues un colapso o un break mental hace unas semanas cuando no lo dejaron entrar a la torna boda de Mau Nieto. Y después de esto, bueno, pues hizo un live donde arremetió contra sus amigos y dijo de todo. Dada esta situación, sus familiares y amigos, bueno, pues estaban muy preocupados por él. Así es de que lo internaron. Por lo que entiendo, lo internaron en contra de su voluntad. Y la verdad es que la situación estaba complicada. Después de que lo internan, la semana pasada lo vimos muy activo en sus redes sociales y todo bien. Hasta cierto punto sí era como raro, pero dentro de lo normal para ser él. Así es de que no le di mayor importancia y de hecho no les había traído ninguna actualización del tema por lo mismo. Sin embargo, hace unos días, bueno, pues en pleno live se derrapó y estuvo hablando acerca de lo que sucedió estos días que estuvo internado o estas semanas que estuvo internado. Resulta que tal cual como le pasó a Paul Pauline, bueno, pues sus familiares y amigos, sobre todo sus familiares, pues decidieron internarlo por su bien y escogieron una clínica, una clínica bastante costosa porque dice que costó 200 mil pesos, en la cual lo maltrataron y lo tuvieron en contra de su voluntad, lo amarraron y la situación estuvo muy, muy complicada. Así es de que dada esta situación y que él ya salió, sin embargo, pues ahí hizo amigos y esos amigos pues siguen encerrados, incomunicados y todo esto que ya sabemos que les pasa, pues el día de ayer en un live fue a la puerta de este lugar, estuvo tocando el timbre, pateando la puerta y haciendo pues disturbios. Realmente y hasta cierto punto entiendo la razón por la cual estaba haciendo estas cosas, sin embargo, bueno, pues en la ley se dice que no puedes hacer disturbios públicos. Así es de que las personas de este lugar llamaron a la policía, él llamó a la policía y se hizo un zafarrancho por ahí. Aquí les dejo el video de Rich Farrell y por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan. El día de mañana vamos a estar hablando de esto largo y tendido en el live. En esta clínica maltratan a sus pacientes, sépanlo bien, sépanlo bien, COFEPRIS, CNDH, UNICEF, esta pinche clínica tiene que cerrar porque nos tratan como si fuera peor que un anexo y cuesta casi 200. Ganen vale un 3 de salida y que te apina. Las demás pruebas tienen los abogados y estos pocos huevos por eso no hablen. Bien saben que están viendo esto ahí escondidos, ¿verdad? ¡Justicia para Camila! ¡Justicia para Camila! ¡Justicia para Cintia! ¡Justicia para Rafa! ¡Para Janfón! ¡Para el doctor Antonio! ¡Para Arthur! ¡Arthur que esté en esta clínica dudando de su vida! ¡Artur un paciente que se pinche a escobardes! ¡Artur un paciente que se pinche a escobardes! ¡Gracias! 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 Agustemos por Camila Nada más Si estuviera yo equivocado Ya hubieran mandado una patrulla Porque oriné su puerta Y no he parado de escupir Y no he parado de molestar a su timbre Y ahora sí ¡%&$%$%%!" Tenemos que hacerlo como pinche taxidriver ¿Cómo que qué pasó? El maltrato que tiene esta clínica Hay muchísimas en el mundo Tenemos aquí unos maltratos en clínicas De lesnables Correspondientes al tercer mundo Tienen que terminarse ya Tienen que terminarse ya Tienen a una paciente Que se llama Monce Con neurodivergencia La tratan como loca La amarran a cada rato Porque dicen que se pone violenta Ustedes ponen violenta a Monce Y a mi me consta Porque conmigo jamás se puso violenta Que chingados es eso Que chingados es eso pendejos Y saben porque no abren Porque son los pocos huevos Ahí están adentro cagados de miedo Porque les dije que les iba a caer con cofepris Que les iba a caer con abogados Y ahorita me viene directamente ¿Quién es Camila? ¿Quién es Camila? Me está preguntando la gente Que quién es Camila Camila es una persona Que está dentro de esta clínica Autolesionándose Porque no le dan la atención necesaria Y a mi me confesó Como se golpeó dos veces la mejilla Y me enseñó las cortadas de sus brazos Y en vez de atenderla La tratan como una loca Y la dopan más Quiero No me voy a ir de aquí Hasta que no sepa yo Cómo están mis compañeros Empezando por Camila Diecinueve años Es una pluma al aire esa cabrona Y aquí me la tienen maltratada Como si fuera una persona agresiva ¡Ahora no! ¡A la puerta cobardes! Muy chingoncitos para aceptar lo que hemos grabado La llamada pendejos Mi equipo legal y yo grabamos su pinche llamada En la que dicen pacientitos Imbéciles Y para bañar a un perro pueden Ni al perro lo tratan de mis compañeros Y no voy a comer Simplemente voy a ingerir líquidos Ya 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 chole Ya chole Lo que es Lo que es que te amarren Es Una tortura que en Clínica Life Jamás se vivió Y aquí Es como si fueran pistaches ¡Váense a la verga! ¡Pinche ¡Nazis! Son lo que Gebel's a la psiquiatría Pendejos Son una mierda Creen que están del lado de Dios Están perdidos Pendejos Están perdidos ¡Patricia Díaz! ¡No vales verga! Lo que es la Y gente como Nora Tú no chocoflan La otra Nora La chida La que me ayudó el primer día Todo lo demás ¡No vayanse a la verga! Por eso me menan Esa pinche entrada Porque me tuve que mear dos veces Cuando me amarraron Y me convulsioné Y casi muero O puedo haber tenido Una muerte cerebral Por eso estoy encabronado Por eso me rapeé hace rato De estos pinches cobardes ¿En qué lugar estamos? ¿En qué clase de clín que estamos? Que hace sonar un claxón Y ni siquiera se asoma a una persona ¿En qué clase de clín que estamos? ¿En qué clase de clín que estamos? De estos pinches cerrados De estos pinches cerrados De estos pinches cerrados Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.